¿Sabías que el 90% de los proms para crear bots de trading están mal formulados? Hoy te enseñaré cómo crear proms potentes y editables para MetaTrader 5 usando tres tipos de indicadores, uno de tendencia, uno de entrada y otro de volatilidad. Y sí, sin saber nada de programación podrás seguir los pasos porque de programar se encarga la inteligencia artificial. Así que empecemos. Advertencia de riesgo. El trading conlleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. ¿Cuál es el problema? Muchos bots se quedan cortos porque solo usan un indicador o peor aún, porque no tienen lógica de salida clara. Además, los proms suelen ser demasiado vagos o genéricos para que la IA genere algo realmente interesante y útil. ¿Qué necesitas para crear un buen bot? Una estructura clara, una lógica combinación de los indicadores o las reglas que utilizas y que además esas reglas sean editables para adaptarlo fácilmente a distintas condiciones del mercado y poder optimizar. Veamos cómo crear un prom que combine estos tres elementos clave. La tendencia, el gatillo de entrada y la volatilidad del mercado para poder definir las distancias de salida de stop y take profit. Para ello, vamos a ir ya al ordenador y te lo muestro. Bien, pasamos ya a la parte práctica. Aquí tengo el prom que vamos a utilizar. Es un prom muy potente. Ya verás. Quiero que actúes como un desarrollador experto en bots de trading para MetaTrader 5. Si usaras otra plataforma, aquí pondrías el nombre de la plataforma. Crea un asesor experto, expert advisor en MQL5. Lo mismo, si es otra plataforma, pues especificas el lenguaje de programación en este punto. Y debes filtrar la dirección entre alcista o bajista del mercado y elegir entre media móvil, Ichimoku o ADX. Si uno ya tiene claro cuál será el indicador de tendencia, pues simplemente en lugar de decirle todas estas opciones, le dice únicamente la que quiere o si es otro de los indicadores de tendencia, otro. Indicador de entrada o gatillo. Porque este bot irá con tres indicadores. Uno de tendencia, uno marca la entrada y el tercero que es de volatilidad para la distancia de stop y take profit. En el indicador de entrada o gatillo, genera la señal de entrada una vez que el filtro de tendencia lo permite. Elegir entre RSI, estocástico o MACD. Si tienes claro, pues en lugar de elegir entre, ya pones directamente el que toca. Indicador de volatilidad. Aquí arriba. Para el stop ITP. Usar la volatilidad para definir los niveles de stop y take profit dinámicos. Elige entre ATR, bandas de Bollinger, envolpers, etc. Si tenéis claro cuál, pues lo especificas. Usando un multiplicador. Porque no quiero que haya el error que a veces me genera. El código debe incluir comentarios detallados en español y debe permitir al usuario seleccionar fácilmente que indicador usar en cada categoría desde la configuración externa del EA. Que todos los parámetros sean editables. Además, quiero que el bot opere en H1. Abra una sola operación a la vez y tenga opciones para cierre parcial y trailing stop. Aquí serían los extras. Entonces, le podríamos decir, para que sea más generalizado, que opere en cualquier temporalidad en la que estemos. Abra una sola operación a la vez y tenga operaciones para cierre parcial y trailing stop si se quisiera. Todo debe estar claramente estructurado para modificar y optimizar. Entonces, esto será un bot muy completo con muchas opciones. Si uno no quiere un bot tan cargado con tantas opciones e indicadores, otra opción es ya especificar más. De decir, mira, este indicador para volatilidad, este otro para tal. Y ahí se simplifica. Ahora estoy pidiéndole este advisor multi-indicator y vamos a ver cómo funciona. Está acabando de redactar el código. Va a ser un código un poco largo, lógicamente, porque es como un super bot que incluye muchas cosas. Existen programas que justamente lo que hacen es tener un montón de opciones y ahí ir combinando a ver dónde sale algo interesante. Esto sería algo parecido a ello, donde ahí podemos optimizar con cada indicador y muchas opciones distintas. Muy bien, está ya terminando, todavía no. Fin del código, ahora sí. Es un señor código muy largo, pero ya os he dicho, ese prompt que os regalo lo podéis adaptar de formas más simples. Este es el nombre del expert advisor. ¿Qué haríamos ahora? Pues me voy a MetaTrader. Entonces, aquí tengo los probadores de estrategia y aquí el navegador. Pero en este caso lo que hacemos es ir donde pone... A ver, que ahora no lo veo. Aquí, a IDE. Entonces, me preguntasteis por el modo oscuro. Si tenéis la última versión de MetaTrader. Si os vais a tema de color, yo tengo el mismo que sistema y como tengo Windows en modo oscuro, pues así lo hace. Pero si en lugar de a través del sistema quisiera claro oscuro, se hace desde aquí. Que algunos me habéis preguntado cómo es que tengo MetaTrader oscuro. Entonces, ahora lo que hacemos es ir a editor de lenguajes MetaQuote. Esperamos, porque es un subprograma que se abre. ¿Veis? Aquí tenemos el MetaTrader y aquí el MetaEditor. Vamos a nuevo, asesor experto. Aquí le pongo el título. Expert Advisor MultiIndicator. Todo tal como viene. Ahora borramos lo que nos da el MetaEditor. Nos vamos aquí y ya copiamos todo el código. Pulsando aquí en copiar. Estoy en ChatGPT. Usamos ChatGPT y MetaTrader. Ambos softwares que en la versión básica son gratuitos. Entonces, volvemos al MetaEditor que forma parte del MetaTrader. Y compilamos. 101 errores. Esto del fin del código, yo no sé si es necesario. No, no ha cambiado. O sea que lo dejo así. Y hay un montón de errores porque es un bot tan cargado, tan complejo, con tantas cosas que es normal. ¿Qué hacemos cuando hay errores? Copiamos toda la información que tenemos aquí en la pestaña errores. Entonces, volvemos a ChatGPT y pegamos todo eso y primero decimos, reescribe el código corrigiendo estos errores y warnings de compilación. Aquí tenemos toda la lista, se ha copiado todo, bien. Perfecto. Bueno, puesto warnings tal como suena, es warnings. Dos puntos y todo lo que pegamos. Le lanzamos este prom. Eso siempre que te dé errores y warnings tienes que pasar por este paso. Vamos a intentar usar funciones y constantes de MetaTrader 4 en vez de MetaTrader 5. Bueno, aquí nos dice los errores cuáles son. Para MetaTrader 5. Muy bien. Ya no se usan constantes ni funciones de MQL4. Ese era lo que daba problemas. Había, no sé por qué, hecho cosas como si fuera MetaTrader 4. Ya sabéis que la guía se equivoca y tenemos que corregirle, comprobar las cosas y mirar que todo funcione bien. No podemos confiar en lo que nos hace la guía por el momento porque comete errores. Pero por eso está el humano, para que la guía simplemente sea una herramienta que usamos a nuestro favor, para que nos haga algo y después corregimos y comprobamos que lo que le hemos pedido esté correctamente hecho. Muy bien, está acabando ya de redactar el código. Y todavía le falta un poquito. Ahora sí que está en la gestión del cierre parcial. Es que está todo el tema del trailing. O sea, esto es algo muy, muy, muy complejo para pedirle a ChatGPT. Fin del código, copiamos y borramos todo el código que teníamos con tantos errores. Porque parece que había muchas cosas que no eran para MetaTrader 5, sino que eran para el 4. Pegamos el nuevo código, compilamos y ahora solo hay 3 warnings. Bueno, esto va bien, porque ya hemos reducido mucho, redacta el código, corrigiendo estos warnings. 2 puntos y los pegamos. Lanzamos de nuevo y ahora lo voy a pasar a cámara rápida para que no te aburras. Muy bien, ya ha terminado. Ahora pulso en copiar. Borramos nuevamente. Por cierto, estoy en ChatGPT. En mi caso sí que estoy en una versión de 20 dólares al mes. Si trabajáis con la gratuita, pues es más complicado llegar a tener bots tan complejos como este. Mira, ya no hay errores ni warnings. Pero no imposible. Entonces, puedes probar con Grok, que funciona muy bien la versión gratuita. Con Dipsy, que también en versión gratuita, si no quieres tener la versión de pago. Porque realmente la versión básica de ChatGPT se queda un poco limitada. Y algunos de vosotros me lo decís. Mira, es que lanzo exactamente el mismo prompt. Sigo exactamente otros pasos y no me sucede lo mismo. Todo el rato da errores, no sale nada. Y muchas veces es por el motivo de la versión que tenéis, la gratuita. Bien, ¿qué hacemos ahora? Abrimos el navegador, que está aquí. Ver navegador, que es esto de aquí. En la pestaña Asesores Expertos, si la tenéis cerrada, la abrís. Pulsáis en cualquiera de ellos y actualizáis. ¿Para qué? Para que salga el nombre. Entonces, Expert Advisor Multi Indicator. Lo arrastro a un gráfico. Y aquí tenemos todos los parámetros. Indicador de tendencia. Media móvil y Shimoku. ADX, aquí elegiríamos. Indicador de entrada o gatillo. El RSI, el estocástico, el MACD. Indicador de volatilidad. El ATR, las bandas de Bollinger, el Envolp Pairs. Periodo de media móvil, de Shimoku, de ADX. De cada uno, podemos elegir todo aquí. Eso nos permite hacer optimizaciones bestiales. Combinar un montón de indicadores y optimizaciones de cada indicador. Para encontrar, pues, lo que realmente da mejor rendimiento con el menor drawdown. Entonces, aquí ya veis que está todo, todo, todo. También el cierre parcial. Para tema de trailing stop. Instancia del trading en ATR. Todo, todo. Un bot súper, súper completo. Si ahora pulso aceptar, se pondría con estas condiciones que tengo en una cuenta, ¿no? Ya tenemos aquí Expert Advisor Multi Indicator. Eso sería en el probador de estrategias. Perdón, en el mercado en tiempo real. Si queremos hacer una prueba, entonces ya sería aquí en los backtests. En la pestaña, si no veis esto, vais a ver y probador de estrategias. Y aquí podéis hacer un backtest, perdón, único, indicador de visualización. Para ver si el bot hace realmente lo que quiera. Lo que os decía que la IA se le tiene que corregir. Pues aquí, modo visual, test de esfuerzo, o sea, tipo Monte Carlo, optimización completa, optimización genética, optimización en tiempo real, escáner de mercado. Eso es cuando el bot ya está optimizado y todo bien, que escaneas o no. Simplemente tal como lo tenemos, escanear en qué mercado da mejor beneficio. O sea, es como que de todos los mercados que tengamos en MetaTrader, aquí mira cuál da mejor. Cálculos matemáticos, valor resultado anterior. O sea, son distintas opciones que MetaTrader 5 tiene para ello. ¿Por qué este PROM es tan avanzado? Porque es modular. Puedes elegir indicadores fácilmente. Además es flexible, sirve para múltiples activos. Y es educativo porque ChatGPT genera el código comentando qué es cada cosa. ¿Errores que evitar en este PROM? Pues que no hay ambigüedad en las reglas. Si haces cambios, que sean cosas rígidas y sin ambigüedad. Además define cada tipo de indicador. Integra gestión de riesgo por volatilidad. Permite editar sin tocar el código directamente. Y por lo tanto lo hace un bot muy potente para hacer grandes optimizaciones. Si te ha gustado este enfoque y quieres aprender a crear tu propio bot como este paso a paso y sin necesidad de programar. En la formación que he creado Trading con ChatGPT a Nia. Verás que te enseño paso a paso a cómo hacerlo. Accede ya desde el enlace de la descripción y empieza hoy mismo a crear, optimizar y lanzar tus propios bots con inteligencia artificial. Nos vemos dentro del curso. Por cierto, si te ha gustado este vídeo no te olvides de dejar un me gusta, suscribirte al canal y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones. Código.trading Advertencia de riesgo. El trading con llevar riesgo significativo de pérdida puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Construye los interesantesrables Dance b e accidente de riesgoterminos num록 de los inversores. ¡No se watching esta Adventure en losueños! Básamekón sensibilidad